Bla, 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 eso es que es mentira, tú no tiene nada, tú solamente habla, bla, 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 ya yo sé todo lo tuyo, quien tuve engañada, tú solamente habla, bla, 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 bla. La materialista Anunnaki Genji Proposiendo Rompiendo records Music Ya no te sale Ya no te sale Tú no sabes na' Al final de la jornada Ella siempre está mirando El pequeño Yo lo que sé es que Ella tató Agua ropa Y no me importa que sea Tu pequeñito, mami Ella tató Estamos de regreso en este super programa QTV Aquí estamos La gente mía de Twitter Un saludo y un abrazo para ustedes Pueden seguirme en Twitter Arroba DJ Rayita Bajo Y Show El cantador Estamos activos Activos en Twitter Ahora mismo Dígame Dígame Voy a noticiar Pasamos con ¿Qué? El hombre de las barbas Yo que no tengo Vamos a ver Que nos trae JJ Ascona Usted es tan ansioso De conocer Las curiosidades Con JJ Ascona Aquí estamos Permítame usted Tomarlo un poquito De su tiempo Para hacer una recomendación A la gente Gracias señor productor Y decirle a la gente Que a la hora de alquilar Un vehículo Debe ir a Easy Rentacar Easy Rentacar De mi hermano Daniel Polanco Easy Rentacar Que está en la calle José Cabrera Número 42 En el ensanche Osama Easy Rentacar Donde estamos Revolucionando El mercado de alquiler De vehículos Ahí están los números En pantalla Gracias a las imágenes Easy Rentacar Bien ¿Cómo le fue Con la pastilla Que le regalé De Potenka? ¿Sabe que la pastilla De Potenka Es buenísima? Incluso da un poquito De sueño Porque te relaja ¿En serio? ¿Qué usted quiere Que le diga? A las nueve de la noche ¿Qué yo le puedo decir? Es relajante Ah Le voy a mandar una pastilla Le voy a mandar una pastilla A Guarionés y Giovanni De Torre de Alta Costura Que están flojosos Bueno Son Son muchos reportes Que tenemos de Potenka En el caso suyo Que lo relaja Y que se duerme Y hay otros Que no duermen La noche entera Porque están activos Porque eso es lo que hace Potenka Que lo pone a usted activo Y le da El verdadero La verdadera energía sexual Que usted necesita Potenka Y por supuesto Vea bien Cuide sus ojos Visite Óptica Ixa Óptica Ixa En la avenida Mella Hable con Franklin Hoa Que Franklin Hoa Lo atenderá Y lo pondrá a ver Bien Como me puso a ver A ver bien Con estos lentes Óptica Ixa Hablábamos al principio Del programa Yo comentaba Acerca de la barba En pantalla Estamos viendo En este momento A este señor Que creo que es De origen Bueno Ahí lo estamos viendo Creo que origen De origen hindú Esta era india Y este señor Se ha dejado crecer El pelo El pelo se lo ha dejado crecer Largamente Pero no es el pelo De lo que estamos hablando Ahí de lo que estamos hablando Es de esa De esa tremenda barba Que este señor Se ha dejado crecer Fíjate como la desenrolla Esta barba tiene exactamente Como dice en pantalla Tiene dos metros de largo Una barba de dos metros de largo Es un sacrificio De muchos años Y de esfuerzo Que este señor Ha hecho Para poder inscribirse Dentro De los grandes De los grandes rompedores De récords Es ahí El récord Guinness De la barba Más larga Del mundo Estas son Nuestras curiosidades ¿Qué récords? Y como se dice Vive de eso Señor Ustedes saben Que ya El horario está extendido Ya la gente Está en gozadera Ya no hay límite De horario Así que ya la gente Está gozando al máximo En la avenida En las calles Cuídese mucho Salga con precaución Que goce mucho Y que gaste poco dinero Cosa imposible Pero cuídese mucho Que ya el horario En la República Dominicana Está extendido Ya se amanece En todos los lados Ya no hay Bien Esto es QTV La gente mía activa Siempre Pasamos con la bella Y hermosa Michelle Almanza ¿Qué dice Michelle Almanza? El tipo es un coronel Dice que le da pa' mí ¿Qué diablos yo iba a ser? Ay, la chica es una mierda Bueno, después de disfrutar De esta salsita Que estaba de fondo Es bueno disfrutar De un exponente dominicano Que hace excelente bachata Es súper joven Aparte es muy apuesto Y yo sé Que viene a apostar En un género Que verdaderamente Va a calar Es el ganador De los premios Q Este año En la bachata urbana Así mismo es Con nosotros Está esta noche Camilo Ay, ay, ay Yo no sé Quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino Con este subir Pero el tuyo Es hacia atrás Se ve alguien Que te habló Y que te ofreció Mil cosas Te dijo Cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso fue un pacto Entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No es vale un amor sincero Que vivir en soledad Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no No, no, no Camilo Yo no te voy a detener Eso fue un trato Entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No es vale un amor sincero Que vivir en soledad Verás que la felicidad No se compra con dinero No es vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Camilo con nosotros En este super Programa QTV Ganador de los premios Q Bachata Urbana En breve estaremos conversando Con Camilo Usted quédese ahí Tranquilito Disfrutando de este super programa Sígueme en Twitter DJ Jajita bajo Yo encantador Ay, 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 ay Cuando estoy muerto tú me resucitas De mirarte las piernitas La arena cerraba QTV Felicita a todos los nominados Y ganadores de los premios Q de la música urbana En su segunda edición Premios Q de la música urbana Un desfile de superestrellas Reuniendo lo mejor del género urbano En un mismo escenario Gracias de verdad Ustedes han hecho que yo me ganara estos premios QTV Programa oficial de los premios Q de la música urbana Need for Speed The Room Actualmente el último de la saga Fue lanzado el 15 de noviembre de 2011 En Estados Unidos Y Latinoamérica Tiene un argumento más sólido a comparación De las entregas anteriores En un mundo de carreras ilegales y de alto riesgo Además de que esta vez El jugador podrá ver al personaje adicionalmente Los videos esta vez Son hechos usando el motor gráfico del juego Puedes adquirirlo en Bryant Nintendo Nicolás Teobando Casi Esquina Duarte Teléfono 809-684-9483 Para estar a la vanguardia y vestir a la moda Usted debe llamar o visitar a Torres Alta Costura De mis hermanos Guarionez Castillo y Giovanni Rundón Torres Alta Costura Donde te entregamos una chacabana en 24 horas Alteraciones y trajes hechos a la medida Torres Alta Costura En la avenida Tiradentes número 22 En la urbanización La Cementera Con el teléfono 809-565-7355 Y 809-815-7680 Torres Alta Costura Teatrales De compra o alquila tu propiedad con nosotros. Somos el Grupo Day Z, la empresa de mayor prestigio y con más facilidades para tus necesidades. Grupo Day Z, inmobiliaria. Para mayor información, llámanos 809-274-8586 o al 809-968-7080. Ven, de compra o alquila tu propiedad con nosotros. Grupo Day Z, tu inmobiliaria. Mejor me quedo solo, 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 pa' yo pórtame mal, 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 mal. Mejor me quedo solo, 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 pa' yo pórtame mal, 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 mal. Mejor me quedo solo, que mal acompañado si te fuiste en sentimiento. Mejor le chame. En el corazón del Bronx, en el 390 y la 204 de Western, estará nueva estrella par-restaurant. El lugar ideal con los más excelentes platos nacionales e internacionales. Además, la más sabrosa parrilla de toda el área. Amplia variedad de bebidas a tu gusto. Incluye un selecto grupo de voluptuosas chicas para llevar tu servicio directo a tu mesa. En las noches, cada weekend, el ambiente se transforma y se pone más bueno con actividades artísticas en vivo. Esto y mucho más hacen de la nueva estrella bar-restaurant el más completo y atractivo del Bronx. Para recrearte, reuniones familiares o de negocios. Siempre con las más finas atenciones de su propietario, Antonio Almonte. Telefono 718-653-4111. Porque a tu lado solo yo fui un infeliz. Te puedes ir al diablo. ¡Ida al fondo!